Gracias Carmen, el saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que están a esta hora en sintonía de TV Sur Pérez Celedón. Aquí está Juan Pablo Camacho con nosotros. Ya se viene la carrera 2023 Luces del Valle con una noticia en torno al horario. Inicialmente era a las 3 de la tarde, ahora va a ser a las 5. Pablo, cuéntenos detalles de esa variante que es muy, muy interesante y que también la gente lo toma en cuenta porque desde hoy ya se anuncia que hay un cambio en el horario. Así es, saludos Johan y primero que todo agradecer a todas las personas que asistieron a los eventos en este pasado fin de semana. Y lo que se acerca, la carrera Luces del Valle, se va a realizar a las 5 de la tarde. Tal vez ahí rápidamente mencionar es la observación y solicitudes de diferentes atletas por el tema del clima. Y realmente está demasiado fuerte ya a las 6 de la tarde, es un tema muy, muy difícil. Entonces, bueno, buscando que sea un poco más atractivo, más fresco, por así decirlo. Entonces, a las 5 de la tarde, aún hay inscripciones en la municipalidad, en las cajas recaudadoras y en Plaza Monte General. Así como en la página de la municipalidad, en la página web, que es www.pereceledon.go.cr. 12 mil colones el costo. Y recordarles la entrega de paquetes este próximo viernes en el Polideportivo. Desde 8 de la mañana a 7 de la noche y un periodo en la municipalidad, aproximadamente de 8 a 12 de mediodía, el día sábado. Juan Pablo, es importante eso que usted apunta. Se toma en cuenta la opinión de competidores y organizadores, ¿verdad? También la gente de Acosur está muy satisfecha con esa variante porque el clima va a favorecer aún más. Sí, también agradecerle a Acosur, a Esteban Mora, que es una de las personas que ha estado en directa comunicación con la municipalidad y todos sus compañeros de Acosur. De verdad que felicitarles, es un grupo muy, muy organizado, un grupo muy responsable. Y genera muchísima confianza para lo que es la parte del atletismo de la zona sur. Y también recordar la carrera de niños, está eventualmente para las 6 de la tarde. En caso de que haya una variación, tal vez una media hora o un tema, se estará comunicando, pero si lo mantenemos igual. Juan Pablo, es la única variante, el recorrido sigue igual, todos los detalles que rodean la competencia, todo continúa por la misma línea. Sí, así es, el recorrido, lo que son las categorías, cantidad de premiación y demás, todo continúa. El cierre de inscripciones está para este miércoles, en caso de que existan algunas, estaría como para jueves al mediodía, el plazo máximo ya para deshabilitar la página. Juan Pablo, y es que es una organización que lleva logística muy interesante, ¿verdad? Medallas, chips, esos detallitos que se cuidan porque es una actividad muy bien organizada. Así es, bastantes medallas, los chips electrónicos, la meta, Ferretería El Pana también, bueno, es un sinfín. De patrocinios, la colaboración de seguridad privada, fuerza pública, compañeros de la municipalidad que van a los diferentes puestos de hidratación, cierres viales, entrega de medallas y muchísima coordinación el día de entrega de paquetes. Entonces, es un evento que lleva una magnitud de personas colaborando para que todo salga con éxito. Juan Pablo, en cuanto a competidores, ¿ya hay nombres ahí que sobresalen, que nos puede adelantar quiénes estarían por ahí? Sí, bueno, siempre es importante la presencia de Juan Ramón Fallas, Abraham, Ángel Olivo, este otro competidor, el que ganó la carrera del Pana, también está inscrito. De igual forma, por aquí de jueves, podemos pasarles también la lista de inscripción a los medios de prensa para que cada uno tenga la categoría con los inscritos a mano. Juan Pablo, en cuanto a tiempo que estamos hablando, unos 30 minutos más o menos para el ganador de la competencia, que es promedio. Unos 27 minutos, 28 minutos aproximadamente. Me imagino que hay mucha satisfacción porque la gente como que espera esta competencia, ¿verdad Pablo? Como esperó el desfile, como esperó el tope, pero también la competencia está dentro de lo que la gente le gusta. Así es, la ilusión de correr y también la ilusión de los barrios, ¿verdad? Que es una tradición salir a dar ese apoyo, invitamos a todas las personas que viven en el recorrido de la carrera, también siempre estar presentes, eso es algo lo cual siempre genera comentarios muy positivos por parte de los corredores hacia la organización. Salida y llegada a costado sur del parque. Costado sur del parque, exactamente. Pablo, la invitación, porque bueno, me dice usted que cierran inscripciones el 13, entrega de paquetes el próximo viernes, una última invitación para que la gente se apunte a esta carrera que todavía hay campo. Así es, bueno, aprovechar entonces una vez más para invitarlos a la carrera Luces del Valle, sábado 16 de diciembre, 3 pm, salida a costado sur del parque de San Isidro. Ahí está Juan Pablo Camacho de la Municipalidad de Pérez Celedón, hablando acerca de esos detalles, la noticia del cambio de horario de 3 a 5 de la tarde para que la gente lo tenga pendiente, tanto atletas como los que siempre salen al costado de la calle, de la cafetera a presenciar esta carrera Luces del Valle, que es toda una tradición aquí en Pérez Celedón. Carmen, vuelvo con usted al set principal con más noticias.